Se acerca la fecha para inscribir a los aspirantes a presidentes municipales y regidores, y el Partido Movimiento Ciudadano ya afina los últimos nombres de la planella que encabeza Guadalupe Guerrero Carvajal por la Alcaldía de Puerto Vallarta. Solo faltan completar documentación, checar se cumpla con el porcentaje de género y el palomeo final de los liderazgos. Entre los nombres que se escuchan en el círculo cercano a quienes deciden en el MC local están. En segundo lugar y como síndico, se perfila Diego Franco Jiménez, el exdirector de Desarrollo Social y quien cedió su lugar a Lupita Guerrero de primer edil. Además, es su coordinador de la campaña y principal operador político. Los regidores que pidieron licencia para contender, Normalicia Joya Carrillo y David de la Rosa Flores, ya tienen asegurada su reelección. Entre los cuatro primeros puestos debe ir un joven menor de 35 años, y la propuesta es Gabriel Omar Padilla Cuellar, titular del Instituto Municipal de Apoyo a la Juventud. Antes había estado al Frente de Cultura del Agua en Ciapal, pero hasta hoy seguía despachando en su oficina. También quien al parecer va firme por una regiduría es la maestra expresidenta del sistema DIF, Candelaria Tobar, esposa del alcalde con licencia Arturo Dávalos y quien contenderá por la diputación local. Recientemente también renunciaron a sus puestos en el ayuntamiento Jorge Armando Ibarria Urrutia, el charro, director de Servicios Públicos Municipales, César Margaña, subdirector de Participación Ciudadana y Silvia Álvarez Bustos, jefa de Bienestar Animal, para poder inscribir sus aspiraciones. Marilú Dávalos, jefa de Coordinadores de Desarrollo Social, también es mencionada, pero aún no renuncia a su encargo en el municipio. Otro nombre que suena entre los probables es Cristian Salcedo, quien fue director de Desarrollo Social y había renunciado hace unos meses para coordinar la campaña del entonces aspirante alcalde Diego Franco. El gobernador Enrique Alfaro también propondrá a un edil y pudiera ser Melisa Madero. También trascendió que buscarán otros perfiles externos a la administración del MC, donde pudieran estar los líderes de taxistas como son Felipe Arechega o Jaime Aguilar. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.